Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Xtreme VRS 0W40 GTR. Y ya siento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Cell, Total, Elf, Motul, Moviluno, Ansoil, Redline y este modelo de Xtreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com Xtreme es una marca de lubricantes de origen ruso, aunque realmente son formulados y producidos en Alemania por el fabricante Benol y que recientemente, este año 2023, ha actualizado toda su gama alta VRS. En este caso vamos a ver en qué ha cambiado este modelo 0W40 con respecto a su antecesor. Pasamos a las características declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de un 0W-5W40, no sé qué manía de llamar así a sus aceites, cuando este aceite sí o sí es un 0W40 y hay que llamarlo como tal, 0W40. En cuanto a la norma API, nos indica cómo logra la norma API SNCF y en cuanto a la norma CEA, nos indica cómo logra la norma ACEA A3B4, con lo que este aceite se trata de un aceite Full Shaps y no es compatible con vehículos que equipen sistemas de post-tratamiento de gases, conocido como filtro de partículas, DPF, GPF, FAB, SCR, etc. Nos indica que este aceite se puede utilizar en donde se requiera la norma del grupo Mercedes 2265, 2293 y 2295, BMW LL01, grupo Volkswagen 502, 505, Porsche A40, grupo Renault RN 0700 y 710, Ford, WSS M12 937A, Chrysler y grupo Fiat 9.55535M2. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En la columna de la izquierda están puestos los resultados de este nuevo modelo VRS 0W40 GTR 2023 y en el lado derecho están los resultados del análisis de laboratorio del modelo antiguo. Viscosidad cinemática a 40 grados 82,92, 81,99, viscosidad cinemática a 100 grados 14,40, 14,52 e índice de viscosidad 181,185. Aquí prácticamente no se pueda decir que hay una diferencia apreciable. TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que se van generando dentro del motor derivados principalmente de la quema del combustible, 11,46 el modelo moderno, 10,16 el modelo antiguo. Aquí sí es cierto que ha subido en torno a un punto y medio, pero si vemos el TAN que es la acidez inicial que tiene el aceite, 2,64 el modelo nuevo, 1,5 el modelo antiguo. Si bien es cierto el TBN ha subido ligeramente, también lo ha hecho el TAN, así que prácticamente podemos decir que están en tablas. Concentración de cenizas 1,37 el modelo moderno, 1,20 el modelo anterior, indudablemente estamos delante de un aceite denominado Full Shaps, que tiene un límite máximo permitido de concentración de cenizas, comprendido en 1,5 o 1,6. Si este aceite fuese por ejemplo una CAC3 como la versión GTC que vimos anteriormente, el límite máximo permitido de concentración de cenizas estaría en 0,8. Punto de congelación, 60 grados bajo cero en modelo moderno, 62 grados bajo cero en modelo anterior, si bien es cierto hay dos grados de diferencia, prácticamente tanto uno como otro son temperaturas de congelación de récord, de las más bajas que han pasado por aquí por el canal. Punto de inflamación, 230 grados el modelo moderno, 240 grados el modelo antiguo, aquí sí que ha empeorado ligeramente esos 10 grados de diferencia. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5 W, ha dado 3.531, el límite máximo permitido para esta prueba concreta es de 6.600, y en cuanto a la viscosidad a 35 grados bajo cero, que esta sí es a la temperatura a la que se han de medir los aceites para poder determinarse como 0 W, en el modelo moderno ha dado 6.055, en el modelo anterior dio 4.601, se comportaba mejor aún todavía a baja temperatura, pero cualquiera de ellos cumple sin problema el límite máximo permitido que está en 6.200. Porcentaje de evaporación NOAC, 8.3 el modelo moderno, 6.9 el modelo antiguo, aquí nuevamente el modelo antiguo era ligeramente superior, en este tipo de pruebas yo suelo indicar que en torno al 8% empieza a ser un buen valor, 8.3 sigue siendo un muy buen valor, pero comparado con su modelo antiguo ha empeorado. Concentración de azufre, 0.295 el modelo nuevo, 0.300 el modelo antiguo, cualquiera de ellos entra sin problema dentro del límite máximo permitido para los aceites fullsaps, que es 0.5. Pasamos al paquete de aditivos, molideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, que ayuda a reducir el roce entre las piezas, esto contribuye a reducir el sonido del motor, el consumo del combustible y el desgaste, 395 partes por millón lleva el modelo nuevo, 152 llevaba el modelo antiguo, aquí vemos que lleva más del doble y es un valor muy elevado, de los más elevados que han pasado por aquí por el canal. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidecaste y antioxidante, estos dos compuestos juntos siempre se ven en todos 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 los aceites de motor, 960 partes por millón el modelo nuevo, 724 el modelo antiguo en lo que respecta al fósforo y en cuanto al zinc, 1132 el modelo nuevo y 791 el modelo antiguo, aquí al igual que con el molideno ha aumentado notablemente en torno a un 30% en lo que se refiere al fósforo y en torno a un 40% en lo que se refiere al zinc. Boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado así como también de su concentración cumple distintas funciones, en el modelo nuevo podéis ver que lleva 77 partes por millón, este tipo de boro quiero pensar que su principal función es la de dispersante para así mantener las partículas de suciedad en suspensión y que vayan de forma más fácil al filtro para que no se queden adheridas a las superficies internas del motor y la versión antigua que tenía 178 partes por millón, quiero pensar que ese tipo de concentración tan alta también hacía función de antidesgaste. En cuanto al magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 24 partes por millón el nuevo, 20 partes por millón el antiguo, aquí no hay diferencia. Y en cuanto al calcio que junto con el magnesio hace función de detergente y neutralizante, aquí también vemos que lleva una concentración notablemente superior, el modelo antiguo llevaba 3.112 partes por millón y el modelo nuevo lleva 3.789 partes por millón. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, así como también el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, Xtreme no lo utiliza en ninguno de sus aceites. El Wolframio es bastante común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol y el titanio es bastante común verlo en algunos modelos de la gama Castrol Edge. En cuanto al parámetro de oxidación, este es un indicador que mide en algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. En el modelo antiguo vimos que dio un valor 54.7, en el modelo nuevo 32.6, señal que ambos aceites contienen éster pero sí que en esta nueva formulación se ha reducido. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como EFETIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se encuentra en torno a 1.750 aproximadamente, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, es bastante pronunciada, por encima de 1, esto es señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster, como así hemos podido comprobar en el parámetro de oxidación de la análisis de laboratorio. Otra cresta, que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1.180 aproximadamente, nuevamente está por encima de la línea de 1, al igual que ocurre con la cresta de 1.750, es indicador directo de que en este aceite se ha utilizado éster para su formulación. La última cresta que se forma en 722, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAO, perteneciente a las bases grupo 4, nuevamente podemos comprobar que está muy por encima de la línea de 1, y en esta espectroscopia tenemos crestas nuevas, a las cuales no estamos acostumbrados a ver, y son unas pequeñas microcrestas que se forman entre la línea de 1000 y la línea de 722, son como pequeñas crestitas, pues eso es señal que el fabricante, y esta es la novedad que trae para este año 2023, para la formulación de este aceite, ha utilizado un compuesto conocido como naftalenos alquilados, que al igual que ocurre con el éster, pertenece a las bases grupo 5. La marca Xtreme, tanto en su página web oficial como en sus redes sociales, tiene publicada esta imagen, lo que es el etiquetado del envase ha cambiado ligeramente en esta nueva versión, la versión antigua tenía un fondo color negro, en esta viene como con una burbujita en color dorado, y en la parte inferior indica trisintético, haciendo mención o haciendo honor a la nueva composición del cual está compuesto este aceite, que es principalmente tres compuestos, los cuales están considerados realmente como 100% sintéticos, como es el 70% de aceite base PAO, que pertenece a las bases grupo 4, 5% de éster, que pertenece a las bases grupo 5, y 10% de naftalenos alquilados, que nuevamente pertenece a las bases grupo 5. Estos componentes, el fabricante indica que se los suministra el fabricante ExxonMobil, que es la empresa madre dueña de Móvil 1. En cuanto al paquete de aditivos, se los suministra el fabricante Infinium, que es una empresa de productos químicos y aditivos, de la cual son copropietarios la propia ExxonMobil, así como también el fabricante de lubricantes y combustibles SEL, y en cuanto al polímero utilizado en este aceite, todos los aceites en mayor o menor medida contienen un poco polímero espesante, se los suministra el fabricante Eboni, que es un fabricante alemán. Llegamos al apartado de las conclusiones finales, en cuanto a la base utilizada, 70% de PAO, 10% de naftalenos alquilados, 5% de éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, muy parecidas al modelo antiguo al que viene a sustituir, aunque sí que ha empeorado en dos parámetros, en el punto de inflamación hay 10 grados de diferencia, en el porcentaje de evaporación NOAC también hay ahí en torno a un 2% de diferencia, el modelo antiguo sacaba mejores resultados, y en cuanto al paquete de aditivos sí que ha mejorado, contiene más del doble de molideno, 30% más de fósforo, un 40% más de zinc y un 20% más de calcio. Con respecto a los naftalenos alquilados, que no es Xtreme el primer fabricante que lo utiliza, Rabenol lo utiliza en algunos modelos, vimos por ejemplo el Rabenol RRS 5W50, tope gama del fabricante Rabenol, también los contienen algunos modelos fabricantes móvil 1 gama Racing, que por desgracia aquí no se comercializa, esos aceites son principalmente base PAO y naftalenos alquilados, también lo utilizan algunos modelos de la gama Motul 300 V, así como también lo pudimos ver en el aditivo Likimoli, el Motor Protect color verde, que también contiene una pequeña concentración de naftalenos alquilados. En cuanto a las características que tienen los naftalenos alquilados, por ejemplo, no interactúa como así lo hacen los ésteres, en cuanto a los sellos, las gomas, los elastómeros, es conocido por todos que el éster tiende a sobrehidratar y a hinchar las gomas, elastómeros y demás, de todas formas ya los aceites ya terminados contienen aditivos que no salen en el análisis de laboratorio, específicos para tal fin, pero en este caso los naftalenos alquilados no interactúan. Al igual que el éster, tiene polaridad, eso ayuda a que se cree una pequeña película protectora de aceite adherida a la superficie del metal. Tiene muy buena solvencia y también aporta amiciabilidad para que todos los aditivos que contiene el aceite ya terminado trabajen mejor. No son microscópicos, como así ocurre con el éster, el éster tiende a absorber la humedad, si bien es cierto, dentro de todos los ésteres que hay un abanico inmensísimo para poder utilizar aceite dentro de un motor, el éster de poliol es en este aspecto el que menos humedad absorbe, en el caso de los naftalenos alquilados no son microscópicos, tienen muy buena resistencia en cuanto a la oxidación del aceite y otro punto que aquí no aparece es que son notablemente más viscosos que los ésteres. De esta forma, el fabricante puede jugar un poco a reducir, en mayor o menor medida, la concentración de polímeros espesantes utilizados. Este VRS-0W40 GTR versión 2023, como así era su versión anterior, me sigue pareciendo un pedazo de aceite. Si bien es cierto, hay ahí dos parámetros que ha empeorado con respecto al modelo anterior, como es el punto de inflamación, así como también el porcentaje de evaporación, tampoco son valores catastróficos. Podéis ver comparativas de otros muchos 0W40 que han pasado por el canal, está ahí dentro del rango y lo que sí que ha mejorado notablemente es con respecto al paquete de aditivos en cuanto a protección se refiere. Como hemos podido ver, ha aumentado notablemente el molideno, el fósforo y el zinc. En cuanto al precio, este aceite se puede conseguir actualmente en la garrafa de 5 litros, en torno a los 70€ aproximadamente. A ese precio podéis hacer un pequeño descuentillo usando el cupón que os dejaré en la descripción, teniendo en cuenta la calidad de la base y las propiedades físicas, yo es un aceite que veo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.